No, porque yo soy un profesional de esto, hice un contrato, en ese contrato está redactado todo lo que tengo que hacer y ese tipo de decisiones se toman a otro nivel. Y si se toman, se respetarán como se hace siempre porque hay manera de hacer las cosas. No sé quién me puede exigir eso a mí, sobre todo después del tiempo de trabajo que se tuvo acá. No considero irme tirando las pallas, ya lo dije anteriormente. Y no quiero hablar más porque voy a decir algo de más y no sería muy conveniente. Gracias por ver el video.